¡Una costumbre! Mujo de silencio me estrellé Porque nunca te tomaste la molestia de entender Y todavía no me pregunto Porque el camino se lleva en ti Te voy a amar Puedo inventarte Para ser un niño Que quieras morir Estas veces Tentando ser mejor de olvidarte Pero rápido Porque casi se perdió mi dignidad Estiré bien Como un poquito de pendejo A mi corazón Todo el niño No te voy a amar Porque el camino Se lleva en ti Vivo muriendo Fuentes pequeñas Este camino Quiero Tienes Vivo Tienes Suerte al cielo Tienes 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.